Hola y bienvenido una vez más a Máquerrico, hoy les traigo otro clásico cóctel, el amaretto sal. Este cóctel tiene como ingrediente principal, como bien dice su nombre, el amaretto. El amaretto es un licor elaborado al norte de Italia en Sarono y como bien indica su nombre en italiano, amaro significa amargo. Tiene como ingrediente principal el albaricoque que es dulce y la almendra que es amarga. Suele rondar los 25 grados, aunque en ningún caso supera los 30 grados de dulcón. Existen diferentes marcas, pero la más conocida es el amaretto bisarame. En este caso, para este cóctel, ustedes pueden usar la que más fácil desea para su alcance, ya sea por el precio o por la que puedan encontrar más fácilmente. Y entonces, ¿por qué amaretto sour? Sour en inglés significa ácido, o sea, que lo vamos a mezclar o lo vamos a combinar con zumo de limón o de limón. Todos los sour llevan, por supuesto, este ingrediente ácido, el zumo de limón. La combinación del dulzor del amaretto por el albaricoque y el amargo por la almendra, más el ácido del limón, hace de un cóctel realmente delicioso. Dicho esto, vamos a pasar a elaborar el cóctel. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a enfriar el vaso donde vamos a elaborar el cóctel, que en este caso se elabora en un vaso bajo o old-fashioned. Le ponemos unas piratitas de hielo, con dos es suficiente porque bueno, son bastante grandes, y lo dejamos enfriar. Luego en la coctelera mezclamos todos los ingredientes. En este caso, como este cóctel lleva clara de huevo, se pueden poner todos los ingredientes sin hielo y hacer un batido en seco para que la clara emulsione un poco mejor. Pero, sinceramente, con el hielo también emulsiona bien y hace la espuma muy bien también. Así que es a lesión de ustedes. Depende, por ejemplo, si están en un bar con muchos pedidos, seguramente que no van a hacer el batido en seco para no perder tanto tiempo. En este caso, yo lo voy a hacer con todo el hielo dentro. Agregamos el hielo a la coctelera. Tres cuartas partes. Las medidas, muy fácil. Vamos a agregar 60 mililitros de amaretto. Vamos a agregar 30 mililitros de triple C, que es un licor de naranja bastante dulce. En este caso, yo no le voy a agregar azúcar líquida o azúcar goma. Por eso le voy a poner 30 mililitros de triple C, porque ya es un licor bastante dulce. Si quisiéramos agregarle azúcar líquida, pues entonces recomiendo solo la mitad de triple C, porque es muy dulce. O sea, 15 mililitros. Así que, 30 mililitros de triple C. Vamos a poner 30 mililitros de clara de huevo. Siempre recomiendo que sea pasteurizada. Y por último, 30 mililitros de zumo de lima o zumo de limón. Ahora solo nos queda batir. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. Vamos a poner 30 mililitros de zumo de limón. y aquí pueden ver la clave o bien que ha quedado, como les decía no hace falta necesariamente no hace falta hacer el batido en seco, siempre no es necesario hacer el batido en seco, por último le vamos a agregar una cañita y podemos decorar con un Twix de cáscara de lima, de la piel de la lima. Es un cocktail muy fácil de hacer y realmente lo recomiendo, es uno de mis favoritos, tanto para hacer como para beber. Amaré tu sabor. Gracias por ver el video.